Noticentro 1, CMI. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de hoy en Colombia. El precio del dólar sigue disparado. Este martes se cotizó a 4,744 pesos, lo que significó un alza de 108 pesos en esta jornada. Se mantiene el nerviosismo de los inversionistas en medio de los temores de una posible recesión económica mundial. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente César Gaviria se sumó a las críticas sobre la reforma tributaria y asumió una férrea defensa de Ecopetrol. El exmandatario explica una serie de advertencias que se pondrá en riesgo el futuro financiero de las empresas y de sus accionistas con esta reforma. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La primera ministra británica con un pie fuera del cargo. La presión por los errores en su primer mes de gobierno la tienen contra la pared. 1,100 localidades de Ucrania están sin energía por bombardeos rusos. Reconstruyen el cuerpo de Jesús a partir del manto de Turín y crean una figura hiperrealista que será expuesta en España. Presidente Biden promete ley federal para defender el aborto en Estados Unidos. Periodista Bob Goodwar revela que el presidente Trump le mostró documento clasificado sobre Corea del Norte. Estados Unidos advierte que China tomó la decisión de apoderarse de Taiwán en el corto plazo. Bolsonaro le recorta la ventaja a Lula a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Brasil con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La primera ministra británica Liz Tross lucha por mantenerse en el cargo. Tendría las horas contadas luego de la supresión de sus medidas económicas y de la creciente presión de su propio partido, el conservador, para que renuncie. Boris Johnson suena como favorito para reemplazarla. Imponente, humillada, etiquetada de primera ministra fantasma, Liz Tross lucha por recuperar su control sobre el gobierno británico después de que sus planes económicos fueran destrozados y repudiados por Jeremy Hunt, el nuevo jefe del Tesoro a quien la premier se vio obligada a nombrar para evitar el colapso de los mercados financieros. Tross se enfrenta a la ignominia de convertirse en la jefe de gobierno que menos tiempo ha estado en el cargo en la historia moderna del Reino Unido, a menos que los diputados rebeldes de su partido conservador le den un respiro. Sin embargo, varios sectores dan por hecho que sus horas están contadas, afirmando que la líder Tory solo permanece en el cargo porque su colectividad está dividida sobre cómo reemplazarla. Debido a que las reglas del partido conservador británico protegen a cualquier nuevo líder de un voto de censura interno en los primeros 12 meses de mandato, pero el creciente descontento tras el primer mes y medio de Tross podría llevar a este grupo a cambiar las reglas si no logran que dimita por sí misma. Mientras, las próximas elecciones generales están previstas hasta finales de 2024 y es poco probable que los Tory las adelanten, dado que las perderían estrepitosamente contra la oposición laborista. Y según un sondeo de YouGov, un 55% de los conservadores considera que Tross debería dimitir y en la bancada ya corren nombres de posibles candidatos para reemplazarla, entre los que está el ex primer ministro Boris Johnson, que un 32% de los Tory querrían ahora volver a ver. Entre los nombres también se encuentra de Rishi Sunak, exfuncionario que fue derrotado por Tross en las elecciones internas de septiembre, y Jeremy Hunt, el nuevo ministro de Finanzas que parece ahora llevar las riendas del poder para reparar los errores de una primera ministra cada vez más debilitada. Un nuevo ataque del ejército de Vladimir Putin contra objetivos civiles en Kiev dejó al menos dos muertos, mientras más de 1.100 ciudades y poblados de Ucrania se hayan privado de electricidad debido a los bombardeos rusos contra la infraestructura. La guerra en Ucrania está a punto de cumplir ocho meses y Rusia continúa su ataque y ofensiva. Ya ha destruido el 30% de las centrales eléctricas del país con bombardeos en poco más de una semana. El ataque de hoy contra una instalación de suministro eléctrico de Kiev dejó al menos dos muertos y algunos cortes masivos de electricidad, que provocaron que varios sectores de la capital quedaran sin suministro de energía a medida de que se acerca el invierno. Las autoridades alertaron de una situación crítica e informaron que los bombardeos alcanzaron también la ciudad de Kharkov, en el este, Mikolaev, en el sur, y las regiones de Dnipro y Sitomir, en el centro. En el centro de la ciudad de Kiev, se quedaron sin luz. Además, trabajan las remontas energéticas, los rescatadores. El presidente Zelensky reiteró su rechazo a negociar con su homólogo ruso Vladimir Putin, pues aseguró que la intención de las fuerzas rusas es aterrorizar y matar civiles. Huyó de Rusia la periodista que se proclamó públicamente en contra de la guerra iniciada por su país. Marina Opsi Anikova irrumpió en un programa de televisión con un cartel en el que se leía detengamos la guerra, no crean la propaganda, les están mintiendo, rusos contra la guerra. Ella fue acusada de difundir informaciones falsas sobre el ejército ruso, algo por lo que podría ser condenada hasta a 10 años de prisión. El gobierno alemán destituyó a su jefe de ciberseguridad bajo sospecha de mantener vínculos con Rusia. El hombre permanecía en el cargo desde 2016 y estaba en la cuerda floja por haber sido miembro fundador del llamado Consejo de Ciberseguridad de Alemania, que según revelaciones periodísticas estaba vinculado con los servicios secretos rusos. El controvertido Consejo de Ciberseguridad estaba integrado por una empresa llamada Protelion, de la que hasta el pasado marzo formó parte una filial de la firma rusa Infotec. En España reconstruyeron el cuerpo de Jesucristo a partir del manto de Turín, el sudario con el que según la tradición católica se cubrió el cuerpo de Cristo para sepultarlo luego de su crucifixión y muerte. En la Catedral de Salamanca se está llevando a cabo una exposición conocida como The Mystery Man, la cual narra a través de sus 600 metros cuadrados todos los sucesos asociados a la pasión y muerte de Jesús de Nazaret. El principal atractivo de esta colección es una figura hiperrealista y volumétrica de Jesucristo realizada a partir de la Sábana Santa de Turín. Ese trabajo fue hecho por artistas españoles a quienes les tomó más de 15 años recrear la figura de Jesús de Nazaret. Para llevar a cabo la obra se utilizaron materiales como látex de silicona y pelo humano, el cuerpo recreado de Jesús pesa 75 kilos y muestra heridas que coinciden con la flagelación sufrida por Jesús de Nazaret. El presidente Joe Biden impulsará una ley federal sobre el derecho al aborto si los demócratas obtienen la mayoría en las elecciones legislativas. El presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió que si los demócratas mantienen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de noviembre, el primer proyecto de ley que enviará al Capitolio el próximo año será codificar en ley la decisión Roe vs. Wade que protege el derecho a abortar. Es la primera vez que Biden prioriza la legislación sobre el aborto de esta manera, antes de las elecciones intermedias. Se prevé que los republicanos obtendrán el control de por lo menos la Cámara de Representantes. Además, el mandatario estadounidense hizo un contraste entre su partido y los republicanos, que piden una prohibición federal del aborto que castigaría a los médicos por realizar el procedimiento. La cadena CNN obtuvo una copia del audiolibro del periodista de Washington Post Bob Woodward llamado Las grabaciones de Trump. Las más de ocho horas de entrevistas sin editar entre el periodista y Trump muestran cómo el exmandatario decidió compartir las cartas de Kim Jong-un, las que Kim Jong-un le escribió. Un documento considerado secreto y que a la postre ayudó a desencadenar la investigación del Departamento de Justicia sobre los documentos clasificados que Trump llevó a su residencia en Mar-a-Lago. En el audio, Trump le pide al periodista no contar que le mostró esa información. China quiere apoderarse de Taiwán en un plazo mucho más corto de lo que se había considerado. Así lo alertó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien sostuvo que el presidente Xi Jinping está conduciendo al gigante asiático en una dirección más agresiva. Justo cuando el líder chino está por asegurarse un tercer mandato de cinco años al frente de la segunda economía del mundo. La muerte a golpes de un estudiante iraní de 16 años que se negó a cantar el himno del régimen agudizó las manifestaciones que sacuden a la nación islámica desde hace un mes. Las autoridades iraníes han respondido con fuerza especialmente para reprimir a estudiantes de secundaria que se han convertido en importantes voceras del movimiento. Esto lanzando una serie de regadas en escuelas de todo el país, arrestando violentamente a niñas en edad escolar e incluso disparando gases lacrimógenos contra instituciones académicas. Francia vivió una jornada de huelga liderada por el sector de los transportes para reclamar un alza salarial que compense la galopante inflación. Fueron 150 manifestaciones programadas en todo el país con París, la capital, como centro de los reclamos que se unen a la paralización de las refinerías. Según el líder de la Confederación General del Trabajo, la medida es la única forma para obtener los resultados que buscan, que es un incremento de 300 euros al salario mínimo para que quede en los 2.000 euros por mes. A dos semanas de la segunda vuelta presidencial en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro recorta distancia al exmandatario Luis Inacio Lula da Silva. Según un nuevo sondeo publicado hoy, la intención de voto para la segunda vuelta de las presidenciales, que tendrá lugar el 30 de octubre, le da un 50% de favorabilidad a Lula da Silva y un 43% a Bolsonaro. En tan solo una semana, Bolsonaro logró recortar un punto de diferencia y sigue subiendo en las encuestas, mientras que Lula sigue figurando como ganador, pero no aumenta su favoritismo. La justicia de Estados Unidos condenó a 35 años de prisión al colombiano Daniel Rendón Herrera, conocido con el alias de Don Mario, ex jefe del Clan del Golfo y en su momento uno de los narcotraficantes más poderosos del país. Herrera, de 56 años, se había declarado culpable en noviembre de 2021 de dirigir una actividad criminal continuada y de conspirar para brindar apoyo a la organización terrorista extranjera. Además, reconoció haber traficado más de 73 mil kilogramos de cocaína. Una compañía europea construyó un dron que limpia ventanas a más de 300 metros de altura para que los humanos no tengan que arriesgar su seguridad. Una empresa de servicios robóticos para aerogeneradores está construyendo drones de carga pesada para operaciones que pueden volverse peligrosas cuando las realizan humanos. La compañía presentó recientemente una solución de drones para la limpieza de ventanas a gran altura desde rascacielos a molinos de viento. Estos drones necesitan utilizar chorros de agua a alta presión para llevar a cabo las labores de limpieza, lo que implica que deben transportar una manguera, a veces con más de 300 metros de longitud a 300 metros de altura y una manguera llena de agua puede pesar muchos kilos. La empresa ya está probando otro tipo de aplicaciones y drones que en el futuro se podrían usar para combatir incendios. Muy buenas noches. A partir del próximo miércoles 9 de noviembre los colombianos no necesitaremos visa de visitantes, es decir, visa de turistas para viajar al Reino Unido. En el procedimiento en el Parlamento Británico se aprobó hoy la eliminación de la visa de visitante luego de un proceso extenso que se inició en el gobierno del presidente Santos y por eso nuestro invitado de esta noche es el señor embajador británico en Colombia, el doctor George Hudson, quien representa a la corona británica desde el mes pasado aquí en Bogotá. Embajador, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué consideraciones condujeron al Reino Unido a eliminar la visa de turista para los colombianos, para que los colombianos podamos visitar a Inglaterra? Pues muy buenas noches, Yamil, y buenas noches a todos. Sí, como acaba de decir, un momento importante en la relación UK-Colombia, una relación que ya tiene casi 200 años, pero un paso importante al fortalecer la relación entre los países y entre los pueblos colombianos y británicos. Porque, como acaba de decir, a partir del 9 de noviembre, los ciudadanos colombianos pueden viajar al Reino Unido por periodos de hasta seis meses sin una visa de visitante. Y una decisión importante, evidentemente, tras un proceso extenso de reflexión, evidentemente en este proceso pensamos en las grandes oportunidades que conlleva esta decisión en cuanto al turismo en ambos lados, en cuanto a los negocios, el comercio, y también los lazos familiares, porque tenemos una gran comunidad de colombianos en Reino Unido, tenemos muchos amigos de Colombia y de colombianos en Reino Unido, y esta decisión va a facilitar el contacto entre los dos países y sus pueblos. ¿De qué manera, señor embajador, se pueden favorecer los negocios entre las dos naciones? Pues, con este cambio, el país, Reino Unido, se vuelve más abierto a todos los colombianos que quieran visitar para hablar de negocios, para explorar oportunidades con socios británicos. Y es lo que queremos con este cambio. Ahora, señor embajador, la visa para turismo no solamente fue eliminada para los colombianos, sino también para Perú y Guyana. ¿Por qué esas tres naciones? Pues, miramos cada caso y los argumentos alrededor de cada caso, tenemos un proceso iterativo, ¿no?, para examinar cada país, los cambios en cada país, las ventajas y también los riesgos al cambiar el régimen de visa. Es lo que hemos hecho en el caso de Colombia, pero como dice, también en los casos de Perú y de Guyana. ¿A quién beneficia la medida, señor embajador? ¿A estudiantes no? Pues, estudiantes, tenemos todavía y tendremos todavía una visa especial para estudiantes. Una visa especial también para los colombianos que quieran trabajar en Reino Unido o que quieren establecerse en Reino Unido. Esta visa es solamente para los colombianos que quieran viajar al Reino Unido por periodos de hasta seis meses. Y se puede incluir en este tipo de estancia estudios de corto plazo, ¿no?, pero no programas completos de estudios. Por eso, cualquier persona necesite una visa de estudiante. ¿Un estudiante o un colombiano que desea asistir a un seminario puede hacerlo? Sí, por ejemplo, programas cortos de lenguaje inglés o lo que sea. Pero para programas de estudios de largo plazo tenemos una visa de estudios y tenemos a cada vez más colombianos que eligen esta opción porque evidentemente tenemos una de las mejores universidades en el mundo en Reino Unido y queremos compartir este sector con Colombia. Y, embajador, mire, y los estudiantes colombianos que han sido becados, ¿sí pueden viajar? Sí, claro. La eliminación de la visa de visitante se aplica a todos los ciudadanos colombianos. Pero hablar de becarios, tenemos también, cierto, el programa de becas que se llama Chivning. La convocación está abierta actualmente y estamos buscando a colombianos que quieran estudiar en cualquier universidad del país, en cualquier materia. Y la convocatoria está abierta hasta el fin del mes. Los colombianos que habían solicitado visa de turista y que pagaron lo que cobra el consulado británico ¿tendrán una devolución del dinero o cómo? Pues, todas las personas que hayan pedido una visa de visitante y quienes no hayan suministrado sus huellas pueden, sí, pedir un reembolso de este cargo al servirse del sitio web del gobierno británico. Estoy leyendo aquí, señor embajador, unos datos de migración Colombia Entre enero y septiembre viajaron 45.788 colombianos al Reino Unido 14.457 por turismo y 24.932 por residencia Número muy bajo, ¿no? Pues, nosotros tenemos cifras sobre el periodo entre enero y junio de este año en cuanto a los colombianos que han viajado al Reino Unido por motivos con una visa de visitante y son, no sé, alrededor de 12.000 colombianos lo que hace en un año casi 24.000, 25.000 De todas maneras, tengo entendido que el único requisito que se pide para poder viajar con visa de turista es tener una entrevista con el consul o con algún funcionario de la embajada británica, ¿no es cierto? No, no es cierto De hecho, cualquier colombiano cualquier ciudadano colombiano que quiera ir al Reino Unido a partir del 9 de noviembre necesitará solamente su pasaporte evidentemente con un periodo de validez que cubre el periodo de su viaje eso es importante y evidentemente la persona tenga que tener suficientes recursos para financiar su estancia en Reino Unido para apoyarse Un colombiano que desea viajar después del 9 de noviembre al Reino Unido ¿qué debe hacer? ¿Comprar el pasaje? Pues comprar sus billetes de avión ir a cualquier aeropuerto de nuestro país con su pasaporte y entrar como cualquier persona quien beneficie de esta situación como por ejemplo un estadounidense o canadiense o europeo Ahora embajador ¿qué diferencia hay entre la visa de turista y la visa estándar de ustedes? Pues no hay una visa estándar hay visas de diferentes categorías una visa de visitante una visa de visitante es simplemente para viajes de hasta seis meses pero tenemos también una visa de estudiante para los estudiantes evidentemente una visa para los colombianos que quieran trabajar en Reino Unido y una visa para los que quieran establecerse en Reino Unido así que hay categorías diferentes y evidentemente en este caso con este cambio estamos hablando de la primera categoría las visitas de visitantes en el pasado en el pasado hasta el 9 de noviembre había que pagar por la visa también ahora no con este cambio vamos a eliminar completamente el requisito de una visa de visitante así que no no habrá ningún costo para esto evidentemente para las otras categorías sí hay un costo ahora embajador miren ¿cuánto tiempo puede permanecer un colombiano que viaje con visas de turista en Inglaterra? ¿cuánto tiempo puede permanecer? pero con sí con esta categoría de visa se trata de viajes de hasta seis meses ahora que se anuncia la eliminación del visado para visitar Inglaterra aquí en Colombia hay una un pequeño debate sobre quién fue el presidente que la logró porque el presidente Juan Manuel Santos fue aparentemente quien hizo las federas gestiones él fue embajador en Inglaterra en Londres pues hemos tenido una relación muy fuerte con Colombia desde hace décadas ¿no? y con hemos trabajado de una manera muy estrecha con una serie de gobiernos y de presidentes por supuesto colombianos el incluso claro con con el presidente Gustavo Petro sí a propósito del presidente Petro él ha lanzado la idea aquí en Colombia de la paz total el Reino Unido fue uno de los primeros estados que apoyó la idea de paz total ¿usted cómo la ve si es posible o es difícil embajador? pues hemos venido acompañando a Colombia en su proceso de paz desde hace tiempo desempeñamos un papel importante en 2016 con los acuerdos de este año hemos desempeñado también un papel importante al apoyar la implementación del acuerdo del acuerdo de 2016 y junto con Noruega somos los dos donantes más importantes al fondo multipropósito de Naciones Unidas para la implementación del acuerdo así que la paz es para nosotros una de nuestras prioridades más importantes en Colombia evidentemente hay mucho que hacer para lograr una paz durable una paz de largo plazo y una paz en todas las partes de este gran país así que sí vamos a seguir acompañando al gobierno y a la sociedad colombiana para lograr este país señor embajador perdóneme un minuto por favor ya regreso con usted bueno señor embajador acaba usted de decir embajador que con su presencia aquí se va a fortalecer los vínculos diplomáticos comerciales entre los dos estados ¿de qué manera piensa fortalecer los embajadores? pues es siempre el objetivo de cualquier embajador hacer lo que acaba de decir pero en realidad creo que ya tenemos una relación muy amplia y muy larga estamos hablando de una alianza de casi 200 años pero yo veo muchas más oportunidades para mejorar para crecer el comercio entre los dos países para renovar la alianza que tenemos para el crecimiento sostenible en Colombia entre el Reino Unido y Colombia para trabajar en el escenario internacional incluso en cuanto a asuntos medioambientes por ejemplo y claro en implementar el proceso de paz y los acuerdos de 2016 y de acompañar el gobierno de Colombia y la sociedad colombiana en la búsqueda de una paz más completa y más durable en este país los industriales por favor y los comerciantes de nuestro país que deben esperar ahora de las relaciones industriales y comerciales con el Reino Unido pues ya tenemos una relación estrecha y importante en cuanto al comercio bilateral con algo como 1,3 mil millones de libras esterlinas en comercio en ambos lados pero evidentemente con este cambio y con los otros esfuerzos que estamos haciendo acá en Colombia y conjunto con nuestros colegas en la embajada colombiana en Reino Unido y con entidades como ProColombia estamos intentando fomentar aún más comercio entre los dos países aún más inversión británica en Colombia incluso en sectores importantes para el futuro de este país y el mundo como por ejemplo la transición energética como por ejemplo el ferrocarril los transportes sostenibles cosas así y embajador ¿qué productos colombianos le podrían interesar al Reino Unido productos colombianos? pues productos colombianos hay cada vez más interés en el café colombiano por supuesto un café de calidad la semana pasada por ejemplo tuvimos en la residencia un par de hermanos colombianos que ya llevan no sé 20 años en Reino Unido en realidad son colombianos y británicos a la vez que hace quizá tres años lanzaron su marca de café hermanos Colombian Coffee Roasters y su especialidad es por ejemplo comprar un café de calidad directamente de los productores para pagar un precio justo y para brindar a los británicos un café de interés de calidad y creo que estamos haciendo la misma cosa con el cacao y hay muchos más productos colombianos con mucho potencial en Reino Unido y en materia de infraestructura en Colombia señor embajador ¿qué podría interesar al Reino Unido? pues para Reino Unido Colombia es un país prioridad en cuanto a la infraestructura y tenemos empresas con una cierta expertiza que compartir con Colombia y el modelo británico es que brindamos esta expertiza esta experiencia y las empresas británicas trabajan conjuntas con empresas colombianas es un modelo de alianza entre los dos países y entre las empresas lo que crea empleo y lo que comparte expertiza británica con socios colombianos y es el modelo del crecimiento sostenible y durable para Colombia viendo su notable hoja de vida usted no ha ejercido ningún cargo diplomático en América Latina no es verdad tengo una experiencia larga en otras partes del mundo pero es verdad que es mi primer puesto en América Latina y que que es fuerte ¿no? de empezar en esta región con Colombia con un país con tanta cultura con una gente tan acogida acogedora y con tantas cosas que ver usted estuvo en Dakar en Dakar en Senegal en África del Oeste sí un país muy interesante con una historia muy larga y con también una relación importante con Reino Unido usted tiene muy poco tiempo aquí en Colombia ¿cuánto tiempo lleva su mes? pues llevo casi dos meses ahora en Colombia pero suficiente tiempo para empezar a descubrir este país magnífico ¿no? hemos tenido viajes a Medellín a Cali a Cauca tenemos previsto ir en los días que vienen a Barranquilla a Cartagena en noviembre así que vamos descubriendo este país en toda su diversidad ahora embajador ¿en dónde aprendió usted a hablar tan buen español? no sé si hablo tan bien pero en nuestro servicio diplomático tenemos la suerte de tener una escuela de lenguajes no de idiomas y tuve yo una profesora encantadora colombiana señora Mónica Ramírez una bumanguesa y con ella y con dos otras profesoras aprendimos el español pero también evidentemente un poco sobre la cultura colombiana la historia colombiana la gastronomía colombiana y mucho más ¿qué lugares de Colombia le han recomendado a usted para conocer pronto? pues este fin de semana pasado fuimos al parque nacional de Chingaza por ejemplo un lugar mágico y tuvimos también la suerte de ver dos cóndores y al escuchar el guía magnífico que tuvimos los cóndores en este parque hay solamente dos y vimos a los dos ayer por la mañana tiene que ir a Cartagena lo más pronto posible me parece que esa es la la no si no tengo ganas claro de ir a Cartagena un lugar tan histórico y tan bello con tanta reputación en el mundo a usted le gusta el fútbol si quizá como todos los ingleses y británicos y todos los colombianos también y vamos a seguir de cerca el progreso de los equipos británicos porque tendremos el equipo de Inglaterra y también al equipo de Gades en la Copa del Mundo y que lástima que Colombia no esté eso sí lo lamentamos muchísimo aquí en Colombia hay un equipo que se llama Independiente Santa Fe que tiene el uniforme de un equipo de Inglaterra es blanco y rojo sí es verdad que es similar la camiseta de Arsenal y de hecho es mi equipo local porque soy londinense de Londres del noroeste de donde viene también Arsenal y usted es hincha de qué equipo sí de Arsenal pues tendrá tendrá que ir al Campina aquí tengo tengo que elegir elegir a Santa Fe ¿no? sí señor para mi equipo colombiano ya está elegido si es hincha del Arsenal ahí tiene el equipo aquí pues voy a voy a seguir preguntando a mis colegas en la embajada sus opiniones sobre esta cuestión porque evidentemente es una cuestión bastante sensible ¿no? sí pero claro señor embajador George Hudson muchas gracias por haber dado esta invitación sea usted bienvenido sea usted bienvenido a nuestro país y reciba de parte nuestra un gran saludo y que sea muy provechosa su gestión diplomática en Colombia para ambas razones muy amable igualmente con mucho gusto y cuando cuando quieras estoy disponible estoy pendiente muchas gracias a mí muchas gracias embajador muy querido y a ustedes por la sintonía televidentes queridos y les invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI Noticentro 1 CMI Congreso aprueba el mayor presupuesto para inversión social en toda la historia la oposición denuncia que presupuesto baja inversión en salud para afectar a la CPS sigue creciendo precio del dólar hoy subió 108 pesos se acerca a 4.800 pesos expresidente Gaviria asume defensa de Ecopetrol y rechaza gravamen a pensiones responden de Hacienda y del Interior dicen que estudiarán objeciones nadie sabe cuánto valen bienes decomisados al narcotráfico liberal Juan Carlos Cortés reemplaza a conservadora en corte constitucional asesinan a otro gobernador indígena en Antioquia Buenaventura 37 días sin un solo homicidio emergencias por invierno en Antioquia Cundinamarca y Santander crítica situación de migrantes venezolanos en Bogotá llamado de gremios médicos al gobierno sigue creciendo la economía con Claudia Palacios y Margarita Ortega iniciamos nuestra segunda hora de noticias el Congreso está aprobando esta noche el presupuesto general de la nación el más alto de la historia por más de 405 billones de pesos de los cuales más de 74 serán para inversión social y 78 para el servicio de la deuda el Senado dio su aprobación y a esta hora lo está haciendo la Cámara de Representantes al presupuesto general de la nación para el año fiscal 2023 por 405,6 billones de pesos que serán gastados así 253 billones en funcionamiento 77,9 billones para el servicio de la deuda 74 billones en inversión social los sectores con mayor presupuesto son educación con 54,8 billones de pesos salud con 52,2 billones de pesos hacienda con 49,3 billones de pesos defensa con 46,6 billones de pesos y trabajo con 37,9 billones de pesos las prioridades fueron la paz desarrollo rural salud educación y vivienda y agua el senador Carlos Alejandro Chacón del Partido Liberal aseguró que el presidente Gustavo Petro tuvo una jugada astuta porque con este presupuesto aprobado esta noche tendrá más de 24 billones de pesos para sus programas sociales sin contar lo que recibirá con la reforma tributaria una jugada muy astuta que hace el gobierno y sale victorioso del congreso saldrá seguramente la tributaria hoy tiene como rebajar de pronto esa reforma y si la mantiene tendrá los 50 billones que quería para sus reformas la senadora de oposición Paloma Valencia asegura que el gobierno deliberadamente quiere la quiebra de la CPS al rebajar el presupuesto de salud claro es una acción deliberada de la ministra para quebrar el sistema y para poder decir que se necesita destruir a las CPS el senador conservador Efraín Cepeda considera que este será el mayor presupuesto de inversión social 74.2 billones la mayor inversión de la historia de los presupuestos rebasamos la de este año que ya había sido récord con 68 creo billones de pesos nunca habíamos llegado a más de 70 John Jairo Roldán senador ponente aseguró que el presupuesto del año entrante está financiado este presupuesto es netamente con los recursos básicos sin ley de financiamiento el año entrante aprobada este año reforma tributaria se hace una ley de adición presupuestal que serían más o menos 25 billones para plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro así las cosas la reforma tributaria podría entonces ser recortada en varios billones de pesos para bajar la meta del gobierno como lo propone el jefe del liberalismo expresidente César Gaviria entre tanto el dólar sigue imparable hoy subió 108 pesos y se acerca a los 4.800 pesos el precio del dólar no para y este martes registró un fuerte incremento en el mercado de divisas donde se mantiene en nerviosismo de los inversionistas por una posible recesión económica mundial la moneda se cotizó a 4.744 pesos en promedio lo que significó un alza de 108 pesos frente al cierre del pasado viernes en la jornada incluso se tocó máximos de 4.794 pesos cerca a la barrera de los 4.800 pesos los empresarios aunque reconocen que el precio responde a un tema internacional llaman la atención a revisar los temas internos entre ellos la reforma tributaria eso tiene que ser sin duda alguna un indicador que los congresistas tienen que tener en cuenta igual el gobierno nacional al momento de tomar sus decisiones y tienen que saber exactamente cuáles son las razones que están produciendo esa pérdida de confianza el dirigente señaló que el país debe seguir trabajando por mantener un apetito inversionista tenemos que volver más atractiva por supuesto la economía colombiana tenemos que tener una economía colombiana en la cual la actividad económica sea rentable en la cual traer los recursos por parte de inversionistas internacionales sea una decisión atractiva y a eso nos tenemos que dedicar se negociaron 1289 millones de dólares en la jornada de este martes el expresidente César Gaviria al presentar un resumen del trámite del proyecto de reforma tributaria expresó su opinión sobre esta iniciativa haciendo énfasis en la propuesta que graba con mayores tributos a Ecopetrol el jefe único del partido liberal presentó un resumen de lo que contiene la reforma tributaria y expresa su opinión sobre el tema petrolero el expresidente César Gaviria dijo que la confección de la reforma trae grandes efectos negativos para Ecopetrol en sus finanzas y genera cargas adicionales para sus accionistas Los impuestos sobre Ecopetrol la principal compañía nacional y la guardiana de nuestra economía energética y los cambios de tributación representan una carga para los 250.000 accionistas sobre los dividendos que anualmente reciben El efecto total sobre el grupo Ecopetrol se estima en 5.300 millones en el 2023 y será entre 10 y 12 billones desde 2026 También advierte que va en contravía de parámetros normativos de la banca multilateral como el Fondo Monetario Personal de Ecopetrol dice que el tratamiento que recibirá va en contra del Fondo Monetario lo que significa un riesgo de discusión al nivel constitucional por el desconocimiento de los principios del sistema tributario tales como igualdad, equidad y capacidad contributiva Igualmente César Gaviria manifestó que las medidas llevarían a Colombia a ser importador de combustibles A la fecha la refinería de Cartagena ingresa al territorio aduanero el 70% de su producción para cumplir el requisito de internacionalización planteado en su plan de acción Esta reforma estaría obligada a subir sus exportaciones al 80% Aumentar las exportaciones al 80% obligaría a importar directamente combustibles para atender la demanda por cerca de 44 millones de barriles por cada año debiendo asegurar la logística de puertos y de distribución para soportar la demanda Llama la atención sobre las rentas exentas en el tema de pensiones al recordar que el umbral es del 1,2% de la población que recibe ingresos de 13 millones de pesos mensuales Y frente a las objeciones presentadas por el expresidente Gaviria a la reforma tributaria el ministro del interior Alfonso Prada respondió que serán estudiadas En relación con las inquietudes que tiene el partido liberal con la reforma tributaria el ministro del interior Alfonso Prada manifestó que estas siempre son escuchadas por el gobierno nacional y eso sí debatidas Siempre las escuchamos siempre las escuchamos de hecho no sé si ustedes recuerdan tuvimos una reunión con todas las bancadas del partido liberal directivos del partido liberal con el propio presidente el ministro de hacienda luego hemos hecho una tarea de escuchar las inquietudes enorme y lo que va de reforma tributaria en este momento está ampliamente debatido y consensuado aclaró el ministro del interior que el partido liberal ha sido fundamental como coalición de gobierno para sacar adelante los proyectos esenciales de Gustavo Petro en el Congreso de la República por más de que usted lo quiera ver diferente el partido liberal ha sido un sólido apoyo en el trámite de la reforma y las demás reformas la reforma tributaria insiste el gobierno nacional debe tener un monto superior a 20 billones de pesos para recaudar los recursos que permitan llevar igualdad y beneficiar a los colombianos más necesitados y también el ministro de hacienda José Antonio Ocampo respondió al expresidente Gaviria dijo que revisarán las consideraciones del partido liberal sobre la reforma tributaria el ministro de hacienda se refirió a estas 11 líneas rojas planteadas por el partido liberal y específicamente al punto en el que señalan que hay doble tributación en el tema pensional de la reforma tributaria en el caso de las pensiones pues son pensiones de más de 13 millones de pesos eso es menos del 1% de los pensionados de Colombia es el beneficio mejor que va a haber en toda América Latina para los pensionados entonces ahí no hay ciertamente no hay una doble tributación esas observaciones obviamente las tendremos en cuenta viniendo del presidente Gaviria las veremos una por una pero creo que son demasiadas el ministro de hacienda además envió un mensaje de tranquilidad a los mercados por los máximos históricos alcanzados por el dólar vamos a tener una política macroeconómica responsable vamos a cumplir la regla fiscal no haber control de cambios vamos a diversificar exportaciones el tema de digamos de exploración de petróleo y gas es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver que se necesita en esa materia para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto la capacidad para sustituir una balanza de pagos sólida Noticentro 1 CMI conoció la carta que envió el fiscal Francisco Barbosa al gobierno sobre los bienes decomisados en la cual queda en evidencia que hay una gran diferencia sobre el valor de los activos decomisados al crimen organizado mientras la fiscalía calcula un valor de 25 billones de pesos el gobierno los avalúa en 7 billones en una carta de 9 páginas el fiscal Barbosa entrega su balance sobre los bienes en proceso de extinción de dominio tras las denuncias del presidente Gustavo Petro quien señaló serias irregularidades en el manejo de las propiedades decomisadas a narcotraficantes corruptos y contrabandistas otro de los datos que llama la atención de la carta que le envía la fiscalía de Francisco Barbosa al gobierno es sobre la cantidad de bienes pues la entidad calcula que se ha hecho extinción de dominio sobre algo más de 21 mil bienes mientras que la sociedad de activos especiales tiene en su inventario más de 31 mil los cuales están bajo su administración pero la diferencia más notable es el valor de los bienes pues la fiscalía estima que valen 25.7 billones de pesos mientras que la sociedad de activos especiales dicen que vale 7.5 billones ahora iniciará la conformación de mesas técnicas para detectar cuál es la realidad de los bienes decomisados pues como confirman los informes tanto de la fiscalía como de la SAE conocidos por este noticiero las cifras no cuadran de manera mensual la fiscalía sostiene comités de trabajo conjuntos que permiten evaluar los resultados operativos de la mensualidad y adoptar las acciones correctivas en la carta la fiscalía también pone sobre la mesa que hay serias dificultades para hacer operativos en algunas regiones resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regiones para reemplazar a la magistrada de la corte constitucional Gloria Ortiz la plenaria del senado eligió al ex vice procurador de tendencia liberal Juan Carlos Cortés quien prometió ejercer su cargo con liberalismo humano y constitucionalismo democrático fueron necesarias dos votaciones porque un error en la primera mostró un voto más que los senadores que asistían a la sesión sin embargo en la repetición las mayorías del senado se pronunciaron en favor de Juan Carlos Cortés quien obtuvo 84 votos de los 92 senadores que asistieron a la elección aventajó a Bárbara Liliana Talero con tres votos y Sonia Patricia Telles que obtuvo cuatro las dos mujeres que hacían parte de la terna que envió a la corte suprema de justicia para reemplazar a la saliente magistrada Gloria Ortiz El elegido magistrado afirmó que el país está viviendo grandes transformaciones y prometió ejercer un liberalismo humano Liberalismo humano que sea capaz de retomar los valores de la libertad de la igualdad de derechos y de la ley para construir una sociedad mejor más justa y más feliz También habló del constitucionalismo democrático en sus decisiones Senadoras y senadores se requiere un constitucionalismo democrático comprometido sin más con las garantías y los derechos un constitucionalismo que escuche a la ciudadanía y un constitucionalismo que sea capaz de ponderar las decisiones mayoritarias con las legítimas aspiraciones de las minorías El nuevo magistrado prometió también hacer efectivos los derechos sociales de todos pero especialmente de las mujeres y dijo que luchará porque Colombia sea una patria grande justa e incluyente Las autoridades en Antioquia investigan el asesinato de un gobernador indígena en el municipio de Urrao Álvaro Bailarín Zapía fue atacado según las autoridades por un hombre que portaba un arma de fuego en el barrio 20 de Julio del municipio de Urrao Antioquia la víctima ejerció como autoridad indígena del resguardo el valle de pérdidas ubicado a tres días de camino por más de ocho años es muy triste porque fue un gobernador que trabajó ocho años y deja tres huérfanos y más la familia triste a los pueblos indígenas porque de todas maneras cada día asesina a nuestros líderes que representa en cada pueblo la organización indígena de Antioquia rechazó el crimen del gobernador y denunció que algunas comunidades siguen confinadas por los enfrentamientos entre grupos armados según la organización antioqueña este año cuatro indígenas han sido asesinados en el departamento aunque el crimen aún no se atribuye a un grupo armado específico en la zona del Inque el Clan del Golfo y el ELN En medio de combates en Arauca dos suboficiales fueron asesinados en el municipio Puerto Rondón se presentaron los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional los militares fueron impactados con proyectiles de fusil La Contraloría alertó sobre un retraso en la implementación del Acuerdo de Paz calculado en 6.4 billones de pesos Tenemos un rezago aproximado de 6.4 billones poniendo en riesgo la financiación de la implementación La Contraloría analizó la ejecución de 39.7 billones de pesos para la implementación del Acuerdo de Paz entre 2017 y 2021 y cuestionó que los recursos tengan una priorización desbalanceada pues aseguran que el 68% de ellos se han ejecutado en la reforma rural el 11% en solución de las drogas el 9% en víctimas y el 9% en el fin del conflicto También cuestionaron el nivel de ejecución del Fondo Colombia en Paz El acuerdo entre las bandas criminales de Buenaventura permitió que en el puerto se cumplan 37 días sin homicidios El comisionado Danilo Rueda visitó la región Los diálogos para lograr la paz entre los chotas y espartanos grupos armados que operan en Buenaventura avanzan por buen camino Así lo dijo Danilo Rueda alto comisionado de paz en su visita a la ciudad Son 37 días sin asesinados sin torturados sin desaparecidos y eso es una gran noticia para Buenaventura para Colombia y para el mundo Este proceso será complementado con la instalación de mesas donde se abordarán temas jurídicos sociales y garantías a la vida e integridad personal de los integrantes de estos grupos Se va a comenzar una ruta específica para poder construir la paz que necesitamos en este territorio Los 37 días sin homicidio que hasta el momento van en Buenaventura son un signo de lo concreto que este proceso de paz avanza en esta ciudad El gobierno del presidente Petro ratificó su compromiso para cumplir cabalmente el acuerdo de paz La tarea La tarea recaerá sobre la exalcaldesa de apartado Gloria Cuartas Gloria Cuartas es una luchadora incansable por la paz Por ello el presidente Petro la encargó de la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón una tarea que se enmarca en el principal objetivo del gobierno de alcanzar la paz total Cumplir el acuerdo del Teatro Colón es garantía de que la paz total genere confianza en la ciudadanía Bajo la dirección del alto comisionado de paz trabajará Cuartas La reforma tributaria los procesos que se están haciendo es necesario que apartemos recursos efectivos para que logren llegar a las comunidades Una tarea donde según la funcionaria será fundamental parar la corrupción en los recursos de la paz El acuerdo de paz no es un acuerdo exclusivo para las antiguas FARC es un acuerdo para devolver vida dignidad y democracia al territorio colonial La unidad de implementación reemplazará a la consejería de estabilización La jurisdicción especial para la paz eligió a nuevos dignatarios Roberto Carlos Vidal será su nuevo presidente y Belkis Izquierdo su vicepresidenta El magistrado Vidal es bogotano y ha trabajado con Naciones Unidas en Colombia y con la Fundación Ideas para la Paz La magistrada izquierda fue la primera mujer indígena que ocupó el cargo de magistrado auxiliar en la judicatura En un acto especial en el Congreso el presidente Gustavo Petro radicó un proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad El proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad consta de 12 artículos En presencia del presidente de la República Gustavo Petro fue radicado en el Congreso En el artículo 11 de la norma plantea que se facultará al jefe de Estado durante seis meses para que éste pueda expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a integrar el sector de igualdad y equidad y además a decidir cuáles entidades serán adscritas al Ministerio y cuáles serán vinculadas El tema de la igualdad según la vicepresidente tiene que llegar a ser el cambio real en el gobierno nacional Siendo la igualdad un derecho fundamental tristemente somos de las naciones más desiguales e inequitativas que habitan este planeta Para el presidente no puede haber paz y tranquilidad económica sin igualdad social Respuesta a la crisis económica más y más igualdad Respuesta a la violencia más y más igualdad En el evento insistió el presidente en que la reforma tributaria es fundamental precisamente para que haya igualdad en el país El ministro de educación Alejandro Gaviria pidió a las universidades no aumentar las matrículas del año por encima de la inflación El ministro de educación Alejandro Gaviria recomendó a los rectores de las universidades del país que el incremento de las matrículas para 2023 no sobrepase la inflación proyectada para final de año Recordó la incertidumbre que está generando lo que será el IPC Y les dije no me parece en este momento conveniente aumentos en las tarifas en las matrículas de las universidades por encima del índice de precios al consumidor En la reunión de rectores de todo el país en Barranquilla el ICETEX anunció la convocatoria para 30 mil créditos educativos para el primer semestre de 2023 La Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno protagonista del cartel de la toga La Corte certificó que Moreno cumplió con la condena de cuatro años y diez meses de prisión que le impusieron por pedir 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba Alejandro León Las lluvias provocaron nuevas emergencias en Antioquia y Santander En Dabeiba el desbordamiento de la quebrada El Tigre del Corregimiento Camparrusia produjo el colapso total de ocho viviendas y 40 más reportaron daños por el material arrastrado En Apartado un hombre identificado como Gilberto Úsuga que intentaba atravesar una quebrada fue arrastrado por la corriente y falleció Fue sorprendido por una creciente súbita Los organismos de socorro iniciaron el proceso 6 kilómetros más abajo fue recuperado el cuerpo de este señor En una interminable pesadilla se convirtió el invierno en 6 municipios santandereanos donde hoy algunos de sus habitantes literal viven bajo el agua Se inundaron más o menos unas 5 militarias hay finqueros hay parceleros vivientes que están sobre el río Lebrija en estos momentos o sea con una situación bastante bastante caótica En alerta roja permanecen varios ríos de la región y en el área metropolitana municipios como Piedecuesta y Girón tuvieron afectaciones en el suministro de luz, agua y bloqueos veales En Cundinamarca las lluvias provocaron varias emergencias La situación más grave se registró en el municipio de Viotá una creciente en el río Calandaima arrastró a cuatro personas dos de ellas fueron rescatadas sin lesiones pero no hay rastro de las otras dos Duro choque entre la alcaldesa Claudia López y la ministra de Ambiente Susana Muhammad por el proyecto de región metropolitana que cursa en el Consejo de Bogotá Esta carta de la ministra Susana Muhammad desató polémica en Bogotá La funcionaria le solicitó a la alcaldesa retirar el proyecto de región metropolitana Bogotá-Cundinamarca al considerar que no hubo consulta popular y en respuesta a una solicitud de López quien pidió crear una nueva autoridad ambiental para la región Para poder avanzar en el análisis a la propuesta hecha por la mandataria es necesario que el proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Consejo de Bogotá sea retirado La alcaldesa reaccionó acusando a la ministra de sabotear el proyecto Lamento respuesta más de exconcejal que de ministra ¿Cuándo asumirán que somos gobiernos aliados del cambio? Que tenemos oportunidad histórica y única Pido al menos respetar deliberación democrática del Consejo de Bogotá en vez de ejercer saboteos del pasado o abusos en presente En el Consejo le darán trámite a la iniciativa pese al pedido de la ministra a quien le exigieron respetar la autonomía Encárguense del tema nacional del Ministerio de Ambiente No obstante una serie de impedimentos y recusaciones tiene enredada la votación del proyecto en comisión No es un tema de asociarnos para hacer una piñata La región metropolitana debe ser aprobada en el Consejo antes del 31 de octubre Es crítica la situación de los migrantes venezolanos en Bogotá Esto es lo que revela un informe de Bogotá como vamos Es precaria la situación de los venezolanos en Bogotá El 90% sobreviven en la informalidad Entre más pobreza encontremos en la población Más probabilidades tenemos que por ejemplo haya inseguridad alimentaria La falta de ingresos ha incrementado los casos de desnutrición aguda en niños y niñas migrantes Tiene mayor de 3 puntos porcentuales casi 4 puntos porcentuales mayor que la población local Otro dato alarmante es que el 75% de los venezolanos en Bogotá no están afiliados al sistema de salud Regular en particular el estatus migratorio de los venezolanos y venezolanas En la capital hay más de 500 mil migrantes el 20% de los venezolanos que han llegado al país Un juez de ejecución de penas de Bogotá concedió al exministro Andrés Felipe Arias el beneficio de trabajar fuera de su casa por cárcel Arias cumple una condena de 17 años por el escándalo de agroingreso seguro Desde agosto el exfuncionario está en su domicilio tras pagar la mayoría de su condena Un patrullero de la policía fue asesinado en Yolombo Antioquia El director de la Policía Nacional Mayor General Henry Armando Sanabria confirmó la muerte del patrullero Ferney Berrío Bejarano quien hacía parte de la Sijín del departamento de Antioquia Un delincuente fue abatido y otro lesionado capturado en un procedimiento contra integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia en Yolombo Antioquia ofrendó la vida a un policía de la Sijín quien enfrentó a los fascinerosos Dios nuestro Señor se apiade de su alma y de consuelo a su familia Y en ese cruce de disparos pues resulta muerto uno de nuestros hombres el patrullero Berrío Bejarano Ferney de 28 años Según cifras consultadas por este noticiero a la fecha y este año han sido asesinados 20 policías la mayoría en medio del cumplimiento de su deber La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas planteó la necesidad de establecer un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud A través de un comunicado cuatro de los principales gremios de profesionales de la salud piden al gobierno que todas las iniciativas deben partir del reconocimiento de la ley estatutaria de la salud Además estos gremios advierten que se requiere un régimen laboral especial para el talento humano en salud Los gremios médicos dijeron estar listos para continuar con las conversaciones con el nuevo gobierno de cara a la construcción de la nueva reforma a la salud A partir del 2025 será obligatorio un nuevo sistema de frenos para las motos en Colombia En diálogo con Noticentro 1 CMY el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Luis Felipe Lota se refirió sobre el sistema de frenos obligatorio que deberán tener las motos con el objetivo de reducir los siniestros viales Le vamos a exigir a los concesionarios a partir de octubre del 2025 que para motos entre 50 y 150 centímetros cúbicos nos vendan con frenos CBS por lo menos y de 150 hacia arriba con freno ABS El 60% de los fallecidos en accidentes de tránsito son motociclistas Uno de cada tres motociclistas que fallece lo hace o chocando con trápeto fijo o cayéndose solo mucho de ello asociado a frenos La reglamentación aplica solo para motos nuevas Más de mil localidades en Ucrania están sin energía por los bombardeos de Rusia El presidente Joe Biden prometió una ley sobre abortos si los demócratas ganan las elecciones Noticias del Mundo en Noticentro 1CMI La guerra en Ucrania está a punto de cumplir ocho meses y Rusia continúa su ataque y ofensiva Ya ha destruido el 30% de las centrales eléctricas del país con bombardeos en poco más de una semana El ataque de hoy contra una instalación de suministro eléctrico de Kiev dejó al menos dos muertos y algunos cortes masivos de electricidad que provocaron que varios sectores de la capital quedaran sin suministro de energía a medida de que se acerca el invierno El presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió que si los demócratas consiguen mantener mayorías suficientes en el Congreso tras las elecciones de noviembre su primera propuesta legislativa será codificar en ley la decisión Roald vs. Wade que protege el derecho a abortar Pese a la intención declarada por la conservadora británica Liz Strauss de seguir siendo primera ministra y estabilizar su posición y mantenerse en el cargo muchos miembros de su partido consideran que la situación es insostenible y quieren que se vaya incluso los medios del país la definen como una mujer condenada a muerte o como la primera ministra fantasma una encuesta además mostró que tiene el apoyo de apenas uno de cada diez británicos la economía colombiana creció 8,6% durante agosto según el DANE la directora del DANE Piedad Ordinola informó que mientras en julio la economía había crecido 6,4% el crecimiento en agosto aumentó a 8,6% mayores demandas por parte de los hogares teletrabajo también la llegada de nuevos actores también ha generado que esto tenga ese crecimiento el sector primario que incluye agricultura y minería apenas creció 2,6% sin duda alguna el precio de los insumos también ha tenido estos efectos de la misma manera el precio del dólar también ha contribuido para tener estos efectos negativos el informe del DANE concluyó también que agosto fue uno de los meses más dinámicos para la economía del país impulsado especialmente por sectores como el turismo Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI Colombia suspendió las operaciones de endeudamiento hasta el cierre del año los buenos resultados en materia de recaudo tributario permiten un compás de espera de estas operaciones las cuales están siendo afectadas por las altas tasas de interés el problema básico que se presentó es un aumento muy fuerte de las tasas de los test que no tiene ninguna lógica a nuestro juicio entonces pensamos que con esta decisión como de hecho ocurrió hoy van a bajar las tasas de test el ministro Ocampo afirmó que ya se tiene contemplado la financiación para lo que resta del año y para 2023 se hará la correspondiente evaluación en enero el recaudo de 33,75 billones de pesos captados a la fecha en test son suficientes para atender las necesidades de caja teníamos ya los recursos prácticamente asegurados entonces ya tenemos más del 90% de lo que esperábamos captar con test finalmente señaló que el mercado financiero sigue afectado por las altas tasas de interés las cuales siguen subiendo para frenar la inflación los gremios proponen bajar la sobretasa a la renta para los sectores petróleo y minería los gremios de la producción nacional mantienen su preocupación sobre la reforma tributaria que impulsa el gobierno en el congreso se aprovecha los diferentes escenarios para lanzar advertencias de las implicaciones que tendrá la iniciativa sobre la inversión en el empleo este martes se anunció una propuesta para que la sobretasa de renta al sector petrolero y de minería en general no sea del 10% sino baje al 3% en carbón que sea del 5% y eso haría que fuera una sobretasa en renta similar a lo que hoy tienen otros sectores económicos y pues generaría equidad y por supuesto no comprometería la viabilidad de la industria en adelante se insiste en eliminar la propuesta que no permita deducir las regalías no tiene ningún sentido no permitir que las empresas deduzcan de la base del impuesto de renta las regalías porque las regalías son del Estado lo que hace la empresa es transferírselas no se benefician de ellas y uno no debe por qué pagar impuestos sobre algo que no es de uno el proyecto de la reforma tributaria está para segundo debate la vicepresidenta de la comisión de disciplina judicial Magda Costa lanzó críticas al proyecto de jurisdicción agraria durante la conmemoración del Día de la Mujeres Rural la magistrada Acosta sentenció no hay paridad absolutamente en nada y según la ONU las mujeres rurales por el contrario son cuatro veces más victimizadas por no encontrarse dentro de la zona urbana también hizo críticas al proyecto de acto legislativo de la jurisdicción agraria es necesario que se cree una nueva jurisdicción es necesario un nuevo acto legislativo cuando tenemos una ley hace 20 años que no ha sido reglamentada merecen que se desgaste todo el aparato legislativo y el judicial en busca de lo que han considerado la paz la paz duradera el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales transacciones cerró al alza el índice selectivo MSCI Colcab de la bolsa de valores de Colombia subió 1,75% a 1,188 puntos la acción de construcciones El Cóndor fue la que más subió con una valorización de 9,63% a 1,480 pesos la acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó con una pérdida de 14,51% a 123 pesos con 10 centavos la acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia al movilizar más de 14 mil millones de pesos con una aparezón positiva de 4,11% a 30,400 pesos La superintendencia financiera autorizó la oferta pública de acciones de un fondo árabe por Nutresa indicadores económicos en Noticentro 1CMI La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4,744 pesos con 4 centavos Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4,520 pesos y la venden en 4,600 pesos Un euro cuesta 4,696 pesos La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 95 centavos El azúcar se transó en 18,70 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 82 dólares con 82 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 90 dólares con 67 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,250 pesos Tenemos una noticia al cierre Esta noche fue adjudicado a un consorcio chino la construcción de la nueva línea del Metro de Medellín Este proyecto tendrá un costo total de 3,5 billones de pesos Las obras iniciarían el próximo año En el proyecto también participará una constructora portuguesa una compañía alemana una española de tecnología y una francesa de telecomunicaciones